Muy buenas a todos, soy WillRaptor, bienvenidos a un nuevo ROAD2 AK47 del infierno, estamos aquí en dominio de nuevo, terminal, seguimos en el mismo lobby que la partida anterior, a ver qué tal se nos dan este asqueros mapa, última bala le he matado, a ver vamos a salir de aquí, qué bien, guau a todos los que había, tres tíos ahí parados, tres eh, vamos a ver, voy a tirar una granada ahí, a ver si suena la campana vamos, me matarán a mi todo, vale, venganza, muy rica, voy a esperar aquí un momentín, y me mata la granada, es acojonante, la granada que ha ido caer tres metros más para allá me mata aquí pues cuando voy a tirar portátiles a las partidas un petinto por aquí, hay dos ahí de hecho no sé ni desde dónde me ha matado no me asustes tío por aquí bueno, a ver si, como sea dominio se mueve un poco más esta gente, pero en otro modo este mapa es lo peor buah, porque vino uno a salvarle, si no si por otro lado, porque por aquí no hay nada que hacer por ese lado vamos a ver por el avión hola emocionante tío, como no muere se la traga vamos por aquí lo habéis visto, no? no comento por no comentar no, ya, mira, a ver que llegaba ahora, quédate cegadito un poco puto humo tío, no veo nada puto humo de dios como se mueve esta mierda del punto de mira, es alucinante como se mueve y luego encima hace más hitmarker este lleva toda la partida campeando el tío, eh se corta el tío ¿dónde está? hijo de puta, se me ha metido en la otra tú muévete de ahí, hijo de campear toma bueno me está siguiendo uno ya, tres seguidos ya le damos o sea, matar un cuarto ya era mucho este mapa este mapa puh matas a alguno seguido ya la hostia es que, es que te ven tres tío es que, mírale, mírale toda la partida así, eh toda la partida así toda la partida así a ver no se puede jugar en este mapa, eh es que no se puede, no se puede, no se puede para jugar tienes que estar así toda la partida o así o detrás de la barra es que, si te mueves te calzan porque como hay uno en cada sitio escondidito por nada a ver, esa estúpida que rebota en el avión en el avión debe haber guau, la mano está escrito, debe haber ah ya tienes que entrar agachado para no hacer menos ruido no hay nadie, que raro no hay nadie no hay nadie si bien a la venga a la venga a la venga vamos venga linea dura, venga Ahora solo tengo que hacer una más pase La siguiente ventaja Muy bien Cuanto a los que había ahí Es que había tres Bueno Vamos a ver Ya me están dando Es que hay uno Mira donde está el hijo de la gran puta Este, este lleva toda la puta batida Campeando Bueno Te ha salvado de un pelo a la cuchillada A ver si se traga la granada Ahí no Doble cegadora Bueno, yo también doble cegadora Granada ¿Esto hace cebo? Toma Por cegarme tres veces Este arma es lo peor Hace unos hitmarkers Es débil Retrocede como ninguna O sea, estoy jugando con todos los fusiles Para subirlos a nivel oro Y de verdad Que este es el único fusil Que es que vibra Vibra Pero es que vamos Es que es acojonante Tú puedes decir otras armas Bueno, es que es muy débil El arma tal No sé qué Vale Pero por lo menos no se va Como se va este arma No vibra La mira como vibra Esta Es que es horroroso Jugar con un arma así Es horroroso Estoy jugando En cada M4-1A Que seguramente El fusil de asalto Más flojito Y tío Es flojo Pero matas más Porque no se mueve La mira como se mueve esta Es que es acojonante Es acojonante Tío Y encima Hace unos hitmarkers Que alucinas Es que no Estoy vendido Contra dos Bueno Aparte parece que Lo vamos a poder ganar Parece Podemos echarle ¿No? A ver si te traes la granada Se agacha Para no morir Hijo de perra Mírale, mírale Mírale Ahí arrastrándose Por el suelo Un reptil Cuidado Tomamos Listo Toma Listo Bueno Me he llevado dos No me puedo llevar al otro Toma A ver si os tragué la granada Está ganadísima Está ganadísima ya esta partida Quieto Bueno Bueno Victoria de nuevo 200 a 159 Vamos a ver la baja De mi compañero Big Bang Big Bang Go Vaya nombre más raro Que se ha puesto Bueno Un 19-22 Ni tan mal Para ser terminal Espero que os haya gustado Like y favorito Si ha sido así Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Bye Bye